Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y antes de nada voy a presentar muy rápido a Alfonso Rojo, que lo tenemos aquí, que luego le vamos a hacer una entrevista. Alfonso Rojo, no sé si tenemos, Alfonso, ahí tenemos. Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Luego hablamos contigo. Bueno, estoy aquí en un tenderete que me habéis puesto. Te hemos puesto en el set para las personalidades de Distrito Televisión. Bueno, vamos a conectar ya con nuestra querida Maybor Petit, al otro lado del Atlántico, en Nueva York. Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Maybor, vamos a empezar fuerte y vamos a empezar con esa noticia que habla que Rusia pide declarar al batallón Azot como organización terrorista. ¿Va a poder hacerlo? ¿Por qué lo pide Rusia? ¿Por qué considera que el batallón Azot es un grupo terrorista, Rusia? Bueno, hay diversos materiales y evidencias que indican la carrera criminal por un largo periodo de esta asociación, pero no creemos que exista el consenso para que se declare organización terrorista. En estos momentos, para Rusia, es muy fuerte, por ejemplo, en las Naciones Unidas, conseguir el consenso porque hay una serie de países que están siguiendo la línea de los Estados Unidos y de la Comunidad Europea y se puede decir que es la primera vez en muchos años que los Estados Unidos logra obtener un consenso amplio para imponer su criterio en contra del resto. Y en ese particular, declarar a este grupo como una organización terrorista sería eventualmente en Rusia, pero a nivel internacional no creo que se logre porque en estos momentos vale la pena destacar que Putin es prácticamente señalado por Occidente de ser el responsable de lo que está ocurriendo en Ucrania. Otra noticia que nos deja un poco descolocados es que Croacia va a vetar a Suiza y Finlandia a la entrada en la OTAN y además también está Turquía que no quiere que entre Finlandia y Suecia en la OTAN. ¿Por qué estos países están vetando a la entrada de estos otros países? Bueno, lo que se ha informado abiertamente es que no existe una necesidad en estos momentos de ampliar la OTAN, todo lo contrario, muchos de los que han explicado la relación que tiene no solamente Turquía, también apareció Austria en este mismo contexto, es que definitivamente la OTAN debió haber desaparecido en el siglo pasado. Se mantiene y hoy en día se renueva con la perspectiva de la invasión de Rusia a Ucrania, pero hay intereses económicos muy específicos e intereses energéticos y una buena parte de los países que en estos momentos están contrarios a que se siguen produciendo ampliaciones, ampliaciones e inscripciones en la OTAN, están pensando a futuro en el sistema económico y la posibilidad de que se aporte efectivamente todo lo que son los productos de energía rusa que va a traer consecuencias nefastas para los ciudadanos que son los que tienen que pagar los altos precios. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de Hungría se ha planteado que sea el 2027 y no como estaba planteado anteriormente por la Comisión Europea. Vamos a cambiar de región y nos vamos a los Estados Unidos y precisamente al gobierno de Joseph Biden que ha reculado y al parecer va a suspender el famoso Ministerio de la Verdad. ¿Qué ha pasado para que la momia diga que no va a ser el Ministerio de la Verdad? Bueno, ha habido una crítica de parte no solamente de los republicanos sino de todos los líderes, de varios gobernadores y también de los mismos demócratas que son del lado de centro o conservador que no vieron con buenos ojos esta designación de un Ministerio de la Verdad y hoy pues bueno se ha dado a conocer que la señora Nina Yakovic que era la encargada de decir en los Estados Unidos que era verdad y que no era verdad ha renunciado al cargo y ese ministerio se ha puesto congelado, está prácticamente colapsado y esto ha generado también aplausos por un lado y críticas por otro porque se ve que la capacidad de gobierno de Joe Biden está cada día más mermada y las críticas que se hacen ya mismo de la parte conservadora del Partido Demócrata son bastante altas inclusive hemos escuchado esta semana que concluye al mismo senador Bob Menéndez señalando fuertes críticas contra la administración Biden por todas las políticas equivocadas que ha tomado en esta semana y en el mes que está concurriendo. Y por último, Biden parece que se alinea con los países comunistas dicen que está a un paso de invitar a Venezuela y Cuba a la cumbre de las Américas ¿Qué está pasando con Biden que está cambiando radicalmente la política de Trump de aislar a los totalitarismos? Sin embargo, él cada día se acerca más y más con más cesiones. En el caso de Cuba pues ha hecho un levantamiento de algunas restricciones de las que estaban planteadas y en el caso de Venezuela no de manera asombrosa porque ya se nos había advertido desde hace varios meses que se estaba trabajando en el perdón de Nicolás Maduro y de las sanciones. En estos momentos se ha levantado todo lo que está relacionado con las licencias a Chevron pero hay una lista de 10 empresas que están prácticamente aspirando que sean tratadas igual que Chevron y eso significaría mucha ventaja para el régimen de Nicolás Maduro. En relación a la cumbre de la democracia 2022 no creemos que Biden sea capaz de invitar a Nicolás Maduro o a Díaz Canel y al mismo Daniel Ortega de Nicaragua que ha sido la solicitud que ha hecho en boca del presidente de México Andrés Manuel López Obrador pero que han prácticamente apoyado tanto Bolivia como Argentina como otros países de la zona incluyendo a Chile porque están haciendo prácticamente un cerco, a nuestro juicio un saboteo para esa cumbre que se va a realizar en California y que dicho sea de paso en un territorio como California donde hay mucha gente de izquierda muy probablemente veamos la más oscura de las cumbres que se supone deben luchar por la libertad y la democracia. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la Madre Patria Igualmente para ti y para toda la audiencia, un abrazo Un fuerte abrazo, y amigos vamos a cambiar de tema y hoy tenemos aquí, ya lo hemos anunciado a un gran periodista como es Alfonso Rojo director de Periodista Digital y este grupo, Periodista Digital, ha firmado un acuerdo de colaboración con Distrito Televisión por el cual tendremos al gran Alfonso Rojo todos los días de lunes a viernes a las 8 de la tarde, de 8 a 9 aquí en Distrito Televisión con su programa La Segunda Dosis Alfonso, cuéntanos cómo ha sido este acuerdo Bueno, se trata de sumar fuerzas se me han puesto los pelos como escarpias escuchando eso del Ministerio de la Verdad porque aquí también está en marcha es decir, es una cosa tan... en Estados Unidos, es decir, yo siempre he sostenido la tesis de que el actual gobierno hace ímprobos esfuerzos sistemáticos lo único en lo que trabaja por convertir España en uno de los países más agilipollados del planeta Tierra y lo hace con constancia, con reiteración ahí sí le dedica un enorme esfuerzo y dentro de esa maniobra el Ministerio de la Verdad, que no lo llaman así pero que lo están colando en algunas leyes está también aquí en marcha que es reglas, normas que permitirían al Poder Ejecutivo al presidente de turno cerrar una cosa como distrito, como periodista digital si llegan a la conclusión de que lo que decimos no se ajusta a la verdad oficial y a mí me crea eso bastante miedo pues contra todo eso y pensando que es importante sumar fuerzas sobre todo porque los que somos pequeños tenemos que juntarnos pues en esto estamos Alfonso, sobre todo estamos hablando de que son medios que comparten línea editorial en un porcentaje, un 98% y que encaja perfectamente la colaboración de esta forma estamos de alguna forma pues fortaleciendo la libertad de información y formando, digamos informando a la gente y consolidando esa información para toda esa gente que está huérfana Bueno, es un momento este en España especialmente delicado es decir, yo tengo ahora la gente va a decir no lo parece pero sí lo es 70 años y he visto muchas cosas y nunca en mi vida profesional que es muy larga más de 40 años y en mi vida personal he pasado por un periodo con menos libertad por lo menos desde el punto de vista informativo y de los periodistas que el que tenemos en este momento es decir, se podrían decir las cosas mucho más libremente en los años 70 en los años 80 sin ninguna duda de lo que se pueden decir ahora es decir, la gente ahora se autocensura estoy refiriendo a los periodistas el control que tiene el presidente del gobierno sobre los medios de comunicación no tiene parangón desde Franco no tiene parangón nunca ha habido un presidente del gobierno que controlase de manera tan férrea lo público, lo privado y lo medio pensionista por varias vías lo público porque meten las garzas las manos dentro lo privado y lo medio pensionista pues la vía económica la financiación, la publicidad el control es más o menos absoluto y en el caso concreto nuestro de periodista digital y distrito yo creo que tenemos una cosa que sí es nuestro elemento más común que es que ambos medios o ambos grupos entendemos que para España es un peligro para España para los españoles para el futuro para el que tenga hijos y el que no los tenga bueno, aquí solo tenemos hijos cuatro o cinco porque este es un país que tampoco tiene hijos pero bueno es tema para otro para algunos de los programas que haremos aquí desde el distrito en las semanas que vienen pero es esencial que este personaje y que la gente que le rodea y sus compinches salgan del escenario cuanto antes yo a mí me parece impensable abordar cuatro años más con el que llama piolines a los policías el que se abraza con los terroristas el que indulta a los golpistas catalanes el que miente más que habla sigue en la Moncloa y con él todos estos que he citado entonces yo creo que ahí distrito y periodista digital unimos fuerzas y yo estoy encantado de que estemos todos los días sin falta cinco días por semana a las ocho en punto de ocho a nueve en distrito televisión Alfonso además obviamente todo de lunes a viernes de ocho a nueve y que se van a encontrar los telespectadores de distrito televisión en la segunda dosis quien vas a estar tú presentando el programa haciendo la editorial también va a estar Hugo Perida ¿qué tipo de programas se van a encontrar ahí? Bueno primero lo van a pasar bien que es una cosa que se agradece en este valle de lágrimas el pasar un rato bueno y conmigo siempre se pasa bien va está garantizado dos van a escuchar lo que muchos escuchan en los medios tradicionales si alguien conserva el vicio el pecado de seguir viendo cadenas de televisión oficiales y consumiendo tertulias tradicionales pues que no venga aquí pero si tiene curiosidad por otras cosas por ver la otra cara de la noticia por tener la información que le va a permitir influir en los demás pues aquí aquí estaremos nosotros invitamos a muchísima gente yo hago siempre un editorial se arranca siempre con una especie de de filípica bueno filípica es un sermón que hago yo de unos tres minutos al principio pues valorando lo que hay por ejemplo hoy en concreto me he volcado con lo de hoy o esta semana me he volcado mucho con con el daño que está haciendo que quiere hacer ahora el PSOE al sector putero del partido que me parece un tema importante ya lo explicaré el próximo día que salgamos aquí al aire y pues hay una filípica inicial que hago yo y después tenemos invitados de distinto tipo de distinto de distintas edades de distintas procedencias con los que debatimos sobre la actualidad política y siempre pegado a las a las noticias que tenemos hay compartimos algunos de los invitados y otros bueno pues yo creo que no salen en distinto y van a empezar a salir Alfonso aparte bueno es un programa lógicamente Alfonso Rojo que es pues yo creo que es un periodista con un prestigio increíble bueno prestigio eso era en el pasado explícale explícale a los telespectadores si somos familia o no porque me lo preguntan mucho por la calle no no somos familia yo estuve siempre desde pequeño por el apellido por lo de rojo siempre te preguntaba me imagino que a ti te ocurría también aunque tú eres mucho más joven que yo a mí me preguntaban por el color rojo el de los republicanos en la guerra civil en Madrid no tengo nada que ver con el color rojo ni no tengo nada que ver pero y contigo pues no tenemos relaciones familiares pero algo debe haber algo debe haber ahí al final en los tiempos pretéritos algo tiene que haber que nos han unido algo algo tiene que haber ahí en el pasado porque esas cosas marcan decir los nombres tampoco con Eric el Rojo el que dicen que descubrió América y es mentira el vikingo este tampoco tengo nada que ver con él ni con Barba Roja el que el pirata este bereber morisco que no tuvo aterradas las costas levantinas durante medio siglo tampoco con él no con el Rojo de Madrid y bueno y no sé con qué más rojos pero hay un montón de rojos en España hay más rojos que piojos pues aclarado aclarado esto que toda la gente nos pregunta yo quiero poner un vídeo que hemos hecho de Alfonso para que ustedes lo vean y de alguna forma se incite para ver ese programa que es la segunda dosis La segunda dosis un programa para gente preocupada por su tiempo que influye en quienes influyen de lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión Pues amigos la segunda dosis con Alfonso Rojo y también colaborando también Hugo Pereira Alfonso el lunes empiezas y yo sé de buena tinta que tienes una exclusiva que vas a dar en tu programa La segunda dosis ¿puedes adelantar algo? No, no puedo adelantar lo que sí te puedo decir es que nuestro propósito creo que que tú compartes y que comparten muchos de tus invitados es llevar algo de alivio al débil y mucha intranquilidad al poderoso me ha quedado bordado cuando te vea te voy a hacer una última pregunta cuando te vea Pedro Sánchez en Distrito Televisión ¿qué le va a pasar por la cabeza? No me dirige la palabra seguirá lo mismo No hay manera de restablecer la relación A mí me parece un personaje y lo repito me parece un personaje nefasto siniestro para la historia de España casi tan malo o igual de malo que lo que fue Zapatero y cuesta entenderlo eso es un tema sobre el que haremos mucho hincapié en el programa una de las tesis que tenemos en la segunda dosis es que el problema no es Pedro Sánchez ni sus ministros ni los de Podemos que se ha producido en España una especie de depreciación moral de decaimiento moral y que hay un porcentaje altísimo de la población millones de personas que comparten y empujan tesis como las que defiende al final Pedro Sánchez y contra todo eso nosotros tenemos que luchar y dar la batalla ideológica que durante mucho tiempo el centro de derecha español por comodidad por falta de espíritu de lucha por escaso afán a la pelea pues ha eludido y las peleas como los partidos de tenis no se pueden perder por abandono hay que ir a por ellas nosotros vamos a entrar en todas hasta que el mono hable portugués yo sé ya vamos a terminar pero voy a aprovechar sé que Alfonso Rojo tiene dos telespectadoras que le ven todos los días que una es Irene Montero y otra es la señora Lastra cuando te ves yo sé que le mandas mensajes subliminares de amor Alfonso no es decir no tengo mucha relación en ese hubo un tiempo en que yo iba por todas las por todas las tertulias tú sabes que tengo una tesis personal como periodista la tertulia televisiva es más show business que que periodismo informativo entonces cuando yo me dedicaba a esa faceta mía artística y estaba por todos lados sí coincidí con algunos algunos de esos personajes que tú has citado ahora tengo escasa relación es decir yo la sierra con piscina no la no la visito y me encanta la sierra madrileña los restaurantes caros ya no voy soy el rey del menú del día si es posible el menú del día anterior para que salga más barato un poco pasado y y entonces con ese tipo de gente no tengo relación pero les tenemos que dar mala vida tenemos es muy importante es decir yo creo que es muy importante y por eso el papel de distrito el papel que vamos a que intentamos hacer nosotros el papel de algunos medios muy escasos es clave es fundamental es fundamental porque como dije antes hay que hacer que los que mandan por lo menos no se sientan bien y a veces lo conseguimos pues Alfonso Rojo bienvenido a distrito de televisión muchísimas gracias para haber estado aquí en el mundo al rojo y siempre te lo he dicho distrito de televisión es la casa de la libertad y siempre sea tu casa y bienvenido a este gran proyecto oye pues muchísimas gracias siento de verdad de verdad el no cantar bien Dios me dio un enorme buen gusto y enorme buen gusto y me castigó con ningún talento artístico si yo cantase bien ahora cantaría una canción pero lo dejo para el lunes pues el lunes amigos si quieren ver Alfonso Rojo cantar esa canción no se lo pierdan la segunda dosis de lunes a viernes a las 8 de 8 a 9 de la noche aquí en distrito de televisión y vamos a continuar amigos vamos a continuar el programa porque atención a esta noticia tremenda la información que han sacado a la luz los servicios secretos rusos dicen según publican el SBR que han denunciado que Washington está listo para usar cualquier medio incluida la contratación de combatientes del ISIS como mercenarios y añade este mismo medio que esto ilustra la disposición de Washington para utilizar cualquier medio para lograr sus objetivos geopolíticos al parecer amigos en un campo en un campo de Siria en un campo donde están los norteamericanos ahí ha habido 500 miembros del ISIS que están siendo entrenados para ser mandados a Ucrania don Fernando Martínez ¿qué opina que están utilizando miembros del ISIS o supuestamente están utilizando un miembro del ISIS como mercenarios para mandarlos a la guerra de Rusia? Bueno es algo terrible porque estamos viendo como en esta guerra todos los parámetros que existían desde las milicias que existen por parte de los dos contendientes en este momento ya no son ejércitos regulares ya son milicias que se arman se crean y que la misma convención de Ginebra anteriormente cuando se estableció las leyes internacionales que existieron durante la primera y segunda guerra mundial impedían que existieran milicias fuera de un ejército regular porque entonces perdía la condición de ejército regular entonces vemos como aquí se está armando absolutamente a todo el mundo paralelo a esto pues evidentemente de Estados Unidos ya me puedo creer cualquier cosa entre otras muchas de las cosas que me puedo creer es la manipulación constante que está haciendo de la información que está llegando a Europa y prueba de ello que una de las cosas pero por ejemplo que utilice miembros del ISIS como mercenarios esto no sé se pasa un poco de castaño oscuro no no es totalmente ilegal o sea primero los ejércitos regulares están están para algo o sea asisten por algo porque tienen unas determinadas condiciones y cumplen unas determinadas funciones a través de una serie de compromisos internacionales que tienen una serie de reglas y leyes y las milicias lo único que hacen es enturbiar tanto los de un lado como los del otro enturbiar lo que implica un ejército regular o lo que serían las policías de diferentes cuerpos de fuerzas de seguridad del estado de los diferentes países que están actuando bajo unas reglas y unas reglas también internacionales entonces es romper precisamente ese consenso internacional que existía armando lease ISIS lease es como Turquía Turquía no puede entrar a formar parte de la comunión económica europea ni puede entrar a entrar parte dentro de la estructura de la OTAN ni siquiera de la estructura militar porque fundamentalmente porque Turquía es una nación musulmana y en Europa no pinta absolutamente nada nada más que un mercado que eso sí que quieren como quieren la Europa de los mercaderes y no la Europa de las patrias que es lo que necesitaríamos en este momento para parar esta guerra quieren que entre Turquía porque es un mercado de muchos millones de personas cuando son muchos millones de musulmanes o sea es paralelo justamente a la utilización de estas milicias que por parte de la administración Biden puede estar haciendo a mí me parece una irracionalidad más esta gente que no tiene ningún tipo de control que son radicales islamistas que su religión es su máxima y que les da igual morir yéndose a una con mil vírgenes o con los cuantas mil a mí me parece una irracionalidad porque al final se ha demostrado por activa y por pasiva que esta gente tan irracional o tan extremista con la religión al final acaban haciendo lo contrario para que les haya entrenado es decir pasó con Bin Laden es decir se les formó por una cosa y al final les explotó las manos y al final fue el que hizo lo que hizo por tanto esta gente tan extremista con la religión no son buenas para nada desde luego yo creo que en lugar de combatirles darles alas o darles ese poder esa formación yo creo que desde luego no es bueno lo haga quien lo haga me da igual que lo haga uno o lo haga otro pero es que la curiosidad es que siempre que lo hace Estados Unidos le sale mal porque curiosamente nosotros España sí que lo hemos hecho y ha salido bien en determinados casos uno ha sido el Sáhara cuando teníamos mando sobre el Sáhara y ahí nosotros actuamos con fuerza de paz pero es que siempre que lo ha hecho los Estados Unidos lo que siempre les ha salido mal el ejemplo de Bin Laden fue la CIA la que intervino en un primer momento en la guerra de Irán y Irak para armar a Bin Laden y para sacar a Bin Laden y para crear el mito de Bin Laden yo te digo que no me parece racional y desde luego lo haga quien lo haga está mal espero que si va para beneficio de la paz y beneficio de la democracia está bien pero desde luego yo digo que yo no la apoyaría nunca pues vamos a seguir amigos porque se acuerdan lo que pasó en Eurovisión pidele cuando dice que dice lo siguiente Estados Unidos organizó la victoria de Ucrania en Eurovisión el verdadero árbitro en Eurovisión es Estados Unidos país que ni siquiera participa en ese concurso de la canción si no se lo creen juguen ustedes mismos es la tercera vez que Ucrania gana en Eurovisión la primera coincidió con la revolución naranja en 2004 la segunda en el 2016 coincidió con el regreso de Crimea a la Federación Rusa y la tercera coincide ahora con la intervención militar rusa en Ucrania atención amigos que estas coincidencias en la vida no hay coincidencias y después del tongo que ha habido que tenía que haber ganado lógicamente España después del tongo que ha habido y la manipulación que ha habido que les han pillado a Eurovisión manipulando los datos pues es evidente que hay una mano por detrás que había que darle Eurovisión a Ucrania ¿no? Hombre me hace mucha gracia porque el último comunicado de ayer si no me acuerdo de esta semana pasada decía que cinco días después siguen investigando cinco días después siguen investigando cuando ha visto ha habido ya países en los cuales dijeron no no si nuestras votaciones fueron estas y las que nos dijeron que dijéramos eran estas la investigación es sangrante por parte de ellos es decir pero es que lo utópico es que han puesto a investigar a los mismos que hicieron una trampa por tanto no entiendo que va a salir de todo esto sí que es cierto que había un presentador el otro día de Televisión Española que puso un tweet y dice alguien que estaba muy informado en el sentido y dice la votación no va a variar no van a cambiar nada pero ante los datos tan flagrantes y sangrantes que hay o van a dejar lo que se pase y se olvida la gente porque sabes que nos olvidamos en un cuarto hora de las cosas y que pase el tiempo y nos olvidemos del tema o que sea lo que sea a mí desde luego yo no sé quién tendrá la culpa desde luego la canción de Ucrania no era para Neurovisión a mí yo sigo cada vez que lo veo me parece bueno pues una voy a decir una jaimitada de pueblo en el cual van a llegar a una charanga van a dar una canción y me parece muy bien pero desde luego podían haber puesto una plataforma de apoyo a Ucrania podían haber puesto un premio específico a Ucrania lo que tú quieras pero desde luego ese festival no era para la Ucrania yo tengo muy claro que la nuestra con todo el cisma izquierdoso asqueroso repugnante que se montaron contra esta muchacha que incluso tuvo que cerrar las redes sociales del ataque indiscriminado que tuvo por parte la izquierda radical en este país y que ahora estos que la criminalizaron que la pusieron a hojar de un burro son las que la daban la protegen la respaldan y la dan palmas con las orejas demuestran una vez más el doble rasero de este país de la izquierda y de la gente normal es decir la izquierda utiliza las cosas como le interesa como le viene bien a su libre abedrío le da igual a una mujer criminalizarla porque se ve mucho culo porque te va muy provocativa porque lleva una torera porque lleva lo que lleva y cuando demuestra lo que hay cuando demuestra lo que ha llevado a España cuando demuestra que un 50, tanto por ciento cosa nunca vista no sé cuántos años en España el festival de Urvisión ahora de repente se suban al carro y dicen que bien por Chanel bien por esta mujer y enhorabuena por España que poca vergüenza una vez más además es la manipulación antes lo decía don Alfonso Rojo que de los medios de comunicación constante de la verdad que es lo que nosotros todos estamos buscando y es lo que queremos la verdad la verdad para ser nosotros propios dueños de nuestro propio destino claro no 2004 gana Ucrania claro 2016 siempre coincide con un hecho determinado en Ucrania la pregunta es que no están manipulando ya porque si nos están manipulando esto que no deja de ser nada más que un festival donde está la verdad detrás de la izquierda detrás de la agenda 20 o 30 o detrás de Sánchez donde está la verdad con la izquierda yo pero de todas maneras cuando yo yo estaba de servicio esa noche en la comisaría acabo enseguida y me sorprendió la tenía puesta de fondo y cuando dicen el Reino Unido 200 España 100 y pico 200 y los otros 400 y pico dije pero esto que es que ha votado todo el mundo esta gente no me lo creo vale no me lo creo pero ahí no entran con Ucrania no han entrado a decir si estuvo bien o mal simplemente es lo que salió y ahora dicen lo que es parece una encuesta del CIS bueno entre otras cosas pues amigos vamos a seguir porque atención a esta noticia que dice que la reina Sofía regresa a Miami a tiempo de ver al rey Juan Carlos en Zarzuela a ver si nos ponen el titular un poquito más rápido miren lo que dice la noticia dice en Miami la reina Sofía presidió el pasado miércoles en el muelle de Bifrón para el arriado solemne de la bandera en el buque Juan Sebastián Elcano como el primero de varios actos conmemorativos del quinto centenario del fin de la primera en navegación de la tierra la reina se ha desplazado a esta ciudad del sur de la Florida para estar presente a título personal en las actividades organizadas por el Queen Sofía Spanish para esta conmemoración ha informado Zarzuela además amigos en este encuentro que ha organizado el Instituto Reina Sofía de Nueva York pues bueno hubo una conferencia sobre la primera vuelta al mundo la primera globalización y allí allí amigos nuestra querida Alessandra Minuesa Alessandra de V una de las mejores y excelentes diseñadoras de moda que además hace diseños sobre héroes españoles estuvo allí estuvo allí y entregó pues uno de sus pañuelos de la Isabela Católica le entregó ese pañuelo a la reina Sofía en nombre de Distrito TV no sé si tenemos las imágenes ahí tenemos las imágenes amigos es el momento que Alessandra de V le regala a su majestad la reina le regala el pañuelo de Isabela Católica en un en el acto y bueno nuestra reina como siempre con esa clase con ese saber estar que atendió de forma magnífica y con esa sonrisa única a nuestra querida Alessandra una de las mejores diseñadoras que tenemos ahora mismo en toda Hispanoamérica y que está haciendo algo increíble está haciendo algo increíble con su moda haciendo homenajes a los grandes conquistadores de España es la única diseñadora a nivel mundial que está haciendo creando moda a través de la historia de España y haciendo homenajes a nuestros grandes héroes y ella amigos es nada más y nada menos de Cuenca de Ecuador pero se siente más española que muchos españoles a ver si aprenden esos españoles de pacotilla que hay nuestros hermanos hispanoamericanos se sienten más españoles que ellos y desde aquí felicitar a Alessandra por llevar ese regalo de parte del distrito esa obra de arte que ha hecho ella ese gran diseño de pañuelos de Isabel la Católica a su majestad la reina Sofía y vamos a continuar amigos vamos a continuar porque vamos a conectar con Elisa Beistain ella es periodista de No Solo Chismes ¿cómo estás Elisa? Hola ¿cómo estás Jesús Ángel un placer estar con ustedes soy Elisa Beristain del programa de espectáculos más afamado aquí en América somos el programa de espectáculos número uno en Estados Unidos y también a través de AMAS una cadena muy importante de México en México Elisa vamos a seguir estuvo tu compañero Javier la pasada semana hablando de Belinda y vamos a seguir hablando de Belinda porque hay muchísimas cosas que tenemos que hablar de ella más concretamente tenemos que hablar de todos esos novios que ha tenido Belinda concretamente estamos hablando de Christian Nodal que ha salido a la palestra pues criticando a la madre y también criticando directamente a Belinda diciéndola que bueno que le pidió dinero y tiene las pruebas del dinero que pidió cuando ella pues tiene dinero de sobra mira así sucedió Jesús te cuento cómo estuvo esta situación cuando terminan ellos Nodal que es como el máximo cantante un joven prometedor tanto en México como en Estados Unidos Colombia en sí en América Latina de música regional mexicana pues resulta que una persona en redes le pone a la mamá de Belinda qué bueno que tu hijo ya no está con el ná de Nodal y esta señora le pone como diciendo muy bien que digan a Nodal Naco para nosotros los mexicanos Naco es un insulto terrible y más uniendo digo por la conquista tenemos que hablar directamente de una española entonces esto desata el ná de Nodal y pone públicamente unos textos donde Belinda le pedía para arreglar Elisa acércate un pelín al micrófono porque no se te está oyendo bien un poquito así le pide Belinda en este texto que publica Nodal que le dé dinero para arreglarse los dientes y que aparte de todo le pide dinero para la mensualidad de sus padres le dice oye ya tienes dinero entre una serie de reproches para nosotros fue algo muy fuerte porque comprueba todo lo que nuestro programa Chismen o Like viene sacando de que esta señorita pues es sonrisita independientemente de que si es falsa o no es falsa es una chica que lamentablemente ha estafado a muchos famosos déjame contarte que al salir todo esto a la luz pública el día de hoy en nuestras investigaciones nos dimos cuenta que Belinda no le ha pagado esas coronas pero no la corona de la reina las coronas dentales a la dentista quien trabaja con muchos famosos y pues se fue sin pagarle las coronas y obviamente se las llevó puestas esto ha desatado una serie de memes aquí en México y Latinoamérica donde a ella se le ve pues chimuela y hay que recordar que esta pareja terminó por una investigación también de nosotros de Chismanolite donde dimos a conocer que Belinda aparte de que coinciden las fechas de esto que publica Nodal le pidió cuatro millones de dólares según ella con una fotografía que ella se la mandaba también descubrimos a todas las parejas porque al tiempo estaba a la misma vez con cuatro hombres por lo general siempre ahorita te digo como estaba Elisa me estás diciendo que estaba con cuatro hombres por lo general yo te voy a poner una foto en pantalla de cuatro novios de Belinda uno es Cristian Nodal que estabas hablando Lupillo Rivera otro Cris Ángel y Meinta Lane ella ha estado con estos cuatro hombres Elisa y esos cuatro hombres a cada uno le ha hecho una jugarreta cuéntanos bueno a esos cuatro hombres tenemos pruebas que estuvo al mismo tiempo que con Lupillo Rivera nosotros dimos a conocer ese romance y al mismo tiempo se le escapó y se fue a Dubái con el cirujano Benta Ley también sabemos que tenía un político mexicano al mismo tiempo y les mandaba las mismas fotos como el estafador de Tinder diciéndoles si no me mandas dinero me van a meter a la cárcel pero fíjate bien con esa fotografía Cristian Nodal que es un joven muy joven de 20 años le dijo ok le voy a decir a mi gente a mis contadores que te den el dinero y cuando le hablan los contadores encuentran que no se trataba de cuatro millones de dólares que nada más debía 500 mil dólares y le dicen pero porque cuatro quizá los restantes tres millones y medio de dólares es para pagar una casa que le regaló otro de sus novios Lucio Rivera ya ves que aquí en Estados Unidos todo se va pagando a plazos entonces obviamente al leer Nodal al enterarse de esto es cuando decide finiquitar la relación con Belinda y que creen cuando Nodal estuvo en España con ella cuando ella estaba grabando la serie que está ahora en Netflix de Bienvenidos al Edén se llevó una cantidad bien fuerte de dinero la cual desapareció y la mamá de Belinda supuesta y alegadamente lo que se dice investigó por ejemplo había un gasto de un restaurante de 27 mil euros hablaron los contadores y en el restaurante le dijeron que se trataba solamente de 2 mil 700 euros Jesús esta señora lógicamente es un peligro público porque además y ya para terminar ha tenido relaciones o supuestamente ha tenido relaciones con su primo hermano y al parecer quería formar una familia incluso con él cuéntanos esa historia precisamente Guillermo Peregrín quien es abogado en España estudió esta carrera para poder defender a su propia madre Isabela Millán que estuvo casada con el hermano del papá de Belinda y él nos dijo por escrito que ya había un proceso legal la deuda la sigue pagando su madre y nos confirmó que hubo un romance entre Belinda y su primo hermano estamos hablando de Jorge Coque Peregrín este romance lo confirmó su tía hermano también de su padre María de la Luz Villamil y también su prima que por cierto perdón la primera es la prima la segunda que también confirmó ese romance fue Rocío Peregrín por cierto el padre le mantuvo oculta que ella existía a Belinda durante veintitantos años entonces su propia familia confirmó ese romance con su primo hermano y el escándalo es que nos han presentado textos donde planificaban tener un bebé tener un bebé o sea imagínate eso lógicamente el bebé puede salir de cualquier forma tener relaciones primos hermanos no exactamente y pues sin mencionarte que por ejemplo al mago de Las Vegas famosísimo Chris Angel le sacó un millón de dólares para la producción de uno de sus videos bailando él sí obviamente aparte de sentirse tatuado dejado no le permitió sacar ese video hasta la fecha no ha salido al aire al cirujano venta ley también pues él le pagaba los teléfonos de ella y se pudo dar cuenta como a sus secretarios Belinda les restaba esos teléfonos para que a cada uno de los novios que tenía en turno estuvieran mandando las mismas fotos y estarse reportando pues Elisa increíble lo de Belinda vamos a seguir hablando largo y entendido próximas semanas porque esto es una auténtica joya la que tenemos y sobre todo el mensaje que tenemos que dar a todos los españoles a todos los machos españoles cuando se encuentren con Belinda que le recomendarías que corran salgan corriendo porque en verdad miren ella ha hecho dinero en su carrera aquí en México digo tiene un éxito dos éxitos pero pues por su forma como se ve que se ve hermosa hechiza a los caballeros ya son muchos las personas públicas que han ellos mismos sacado información que les ha dejado pues menos dinero en sus carteras porque para estar con ella hay que tener mucho dinero y no solamente para ella para toda la parentela los papás y el hermanito pues Elisa presentadora y directora de Chimen Olay ese programa que es número uno en toda Hispanoamérica y que seguimos con muchísima atención desde aquí desde la madre patria te mandamos un fuerte beso y que te vaya todo muy bien seguiremos hablando sobre este tema gracias Jesús un fuerte abrazo cuídate mucho señor Dalmao usted que tenía intenciones de quedar con Belinda y se le ha quitado todo el rollo bueno yo yo con esto quiero decir que estoy vacunado porque a mí ya me han sacado todo lo que querían o sea por lo tanto ya estoy vacunado imagínese la película que hubo con esa señora en la cena imagínese usted que queda con Belinda bueno repito que me han sacado ya todo lo que podían o sea que yo estoy vacunado y tranquilo además y la segunda parte este tipo de fen fatal pues prácticamente es como lo de la cena una vez y se acabó pues bueno y aquí tenemos al señor perdiguero que es un don Juan que tiene que ir con mucho cuidado porque a ver si va a chocar con Belinda yo me dejo querer tienen poco que sacarme o nada así que después de los nueve meses suspendidos de empleo y suelo a ver si le van a sacar la muera de oro que tiene usted tampoco ni eso o sea que no tengo nada de oro pero vamos que yo me dejo querer Jesús Ángel si hay que dar amor yo el machito europeo español lo soy ya después lo que venga atrás carrera ya ni eso yo ya ni eso no quiero tenemos a don Alfredo que es muy valiente don Alfredo Perdiguero muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo un placer Jesús Ángel como siempre buenas noches don Fernando Martínez Dalmao muchísimas gracias a vosotros y a todos ustedes amigos muchísimas gracias a toda esa hermandad de la resistencia por estar aquí en el mundo al rojo les deseamos a todos que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta la próxima semana el primer parlamento que hubo en Europa el primer parlamento que hubo en Europa ¿sabes usted en qué se habló? en catalán porque el primer parlamento en Europa estuvo aquí en Cataluña y esto no lo digo yo esto lo dijo y lo defendió con lágrimas en los ojos un muy anciano ya Pau Casals cuando fue a la UNO a recibir el homenaje por haber compuesto el reino de la UNO y por todas las demás cosas que había hecho en su vida entonces a ver figura te lo voy a explicar como si fueras un niño de cuatro años hace tiempo un día de mediados de abril de 1188 un rey de León de León Alfonso IX un muchacho de apenas 16 años pues tuvo la feliz idea se le ocurrió reunir en la asamblea a nobles aclero y por primera vez por primera vez en la historia al pueblo llano un pueblo representado por sus iguales elegidos en las ciudades del reino en León en Abiedo en Salamanca en Toro Ciarodrigo Astor Bazamora etc en aquella asamblea nació un compromiso que obligaba a todas las partes empezando por el rey mismo ese compromiso son los llamados Decreta de 1188 reconocidos por la UNESCO reconocidos como el embrión de la democracia representativa la que da lugar a los parlamentos modernos se trata muchacho pues de un hito en la historia universal desconozco si conoces el término hito si no hay un libro que se llama Diccionario que bueno pues yo creo que te puede ayudar un poco a cultivar esa intelectualidad de pacotilla de la que presumes por los platós de televisión mendigando el dinerín catalán haciéndoles publicidad de algo que bueno pues no sabemos lo que es ¿verdad? que bueno de la que presumes de la que presumes